Buenas noches. Iniciamos en unos minutos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Ya casi arrancamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Karen. Ya casi, ya casi arrancamos. Esperamos un par de minutos. Mientras los demás se conectan. Buenas noches. 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 Bien, ¿alguna pregunta que tengamos previo a el desarrollo de la clase de este día? Dígame. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Roksana. Buenas noches. Si gustan, arrancamos ya con la clase de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Le pido de favor, activamos nuestras cámaras para que podamos tener la interacción necesaria y cumplir con los requisitos de Instaform. Ok, arrancamos. Nos habíamos quedado en esto. El limbo marketing te ayuda a fomentar relaciones personales que tendrán un impacto a largo plazo, decíamos el día de ayer. Y cómo esto se puede ir desarrollando. Pero viene el otro elemento fundamental, cómo fomentar estas relaciones. Primero, usted y yo debemos atraer prospectos y clientes con un contenido útil para ellos. Ejemplo. Mayra, en este momento usted, ¿qué producto anda buscando? ¿Lo que se le ocurra? Ropa. Ropa. Gracias. Usted anda buscando ropa. Karen, ¿qué producto anda buscando usted? Productos para el cuidado de la piel. Cuidado de la piel. Jorge, ¿qué producto anda buscando usted? Zapatos. Zapatos. Rosalillo, ¿qué anda buscando usted? Teléfono, teléfono. Teléfono. Edis, ¿qué anda buscando usted? Cremas. 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 Miriam, ¿qué anda buscando? Miriam. Bien. Roxana, ¿qué anda buscando usted? Cartera. Gracias. Ana Guadalupe, ¿qué anda buscando? Perfume. Perfume, gracias. Laura, ¿qué anda buscando? Vitamines. Gracias. Bien, me quedo con esa gama de lo que andamos buscando. Dice que lo primero que yo debo hacer es atraer prospectos y clientes con un contenido útil. De ropa. ¿Qué me interesa saber de la ropa? Su textura, su suavidad. Bueno, lo mismo la textura y suavidad. La calidad de la tela, la calidad de la tela, si es una tela caliente o no, si es una tela transparente que se va a ver automáticamente contra luz o no, etc. Y eso es lo que yo ando buscando, posiblemente en ropa. ¿Qué contenido sería útil para usted? Normalmente, la mayoría que compramos ropa siempre le vemos la viñeta a la camisa, a la blusa, al pantalón, etc. Y vemos cuánto tiene de algodón y cuánto tiene de otros materiales. Siempre se nos ha dicho que la ropa de algodón es mucho más fresca. Pero me pregunto, ¿será más fresca la ropa de algodón que la ropa de seda? Sí, ¿no? ¿Cuál será más fresca, algodón o seda? Para mí es más fresca la de algodón que la seda. La seda a veces es muy caliente, pero ahora los calores, digamos acá en San Miguel, molestan más. Gracias, Roxana. Bien, pero aquí viene el punto. En el caso de la ropa de seda, es más caliente. En algunos momentos, tal cual como nos dice Roxana del día. Pero la textura que tiene la ropa de seda es mucho más suave que la textura que tiene el algodón. Y a veces dice la gente, no, prefiero sacrificar la textura, la calidad o cómo lo siento en mi cuerpo versus el calor que pueda producir. Ahora, si esto es así, ¿cuánto vale una blusa de algodón y cuánto vale una blusa de seda? Ahora, ¿habrá una diferencia en precios? Sí, ¿verdad? Hay una diferencia en precios. ¿Qué es lo que yo necesito entonces? Primero, yo necesito crear un contenido útil para el que está buscando la ropa. En este caso, específicamente, le voy a decir, la ropa que usted está buscando, nosotros se la tenemos en ABC producto, perdón, ABC calidad. Y esta ABC calidad permite que usted sienta frescura, que usted sienta suavidad, que usted, etcétera, se acomode a su piel y todo lo demás. En cuanto a la ropa, en cuanto al calzado, ¿qué estaremos buscando en el calzado? Dependiendo. ¿Por qué? ¿Deportivo o de vestir? Es deportivo. Deportivo. ¿Qué buscamos en el deportivo? Que en la parte de atrás del talón que tenga suavidad, que tenga confort, ¿verdad? Y por eso se inventaron los famosos tenis que llevaban hasta una goma o una espuma de aire que permitía que al caminar o al correr tuviera una suavidad. Si estamos practicando baloncesto, no es normal el tenis, sino que ya es tipo botín o medio botín, para que cuando estemos saltando y caigamos, no se doblen los tobillos y esto nos ayude al momento de estar practicando el deporte. Y buscamos suavidad, buscamos calidad, pero también dentro de esta suavidad, calidad, buscamos que no nos provoque el calzado. ¿Sí? ¿Y cómo no nos va a provocar eso? Ah, perfecto. Allí influye muchísimo lo que estamos utilizando como plantilla en el zapato. Si estamos utilizando una plantilla comercial, obviamente provoca que haya mal olor. Pero si estamos utilizando una plantilla que absorba el sudor y, obviamente, al momento de absorberlo, se disipa el mal olor. Y son los elementos que vamos viendo. En perfumería, ¿qué buscamos? Que en el caso del perfume, sea amigable con nuestra piel, ¿verdad? Que nos provoque una suavidad también en la piel. Y lo que normalmente, la mayoría, no usted, sino la mayoría, Miguel, hacemos, cuando nos prueban un perfume, le hacemos. Desde el momento que lo frotamos, ya contaminamos el aroma del perfume. Porque ya no se va a quemar de igual manera en nuestro cuerpo. Pero aquí viene el punto. Y esto, Miguel, ¿en qué me beneficia? Que en ocasiones vamos a buscar un perfume y lo buscamos y se lo echan en un pedacito de papel. Usted lo axorbe al aroma y dice, huele bien rico. Pero cuando se lo aplica, usted no siente que tenga el mismo aroma. ¿Por qué? Porque su cuerpo lo está quemando diferente. El pH de su cuerpo posiblemente no sea compatible con la fragancia que usted está buscando. Entonces, ¿qué necesita explicarle al cliente? Esos elementos. Aplíqueselo directamente en la piel. Deje que la piel lo axorba. Después, vea si tiene un buen aroma o si usted lo está quemando correctamente o no. Y estamos viendo este punto en cuanto al perfume. Esa información útil que le vamos a brindar a nuestros prospectos. Pero a veces queremos simplemente vender. Teléfono. Le tengo el mejor teléfono en este momento en el mercado. El Samsung, el Apple, el Xiaomi, el no sé, todas las demás marcas que haya. Y tengo ese teléfono. Posiblemente para la persona que nos está preguntando, no es relevante la marca. Sino que posiblemente le dicen, no, a mí no me importa la marca. Me importa que lleve estas, estas y estas especificaciones. Y sobre esas especificaciones termina comprando. Pero, ¿cómo voy a hacer eso? Cuando estoy brindando información de calidad. ¿A dónde voy a brindar la información de calidad? En nuestra página web. En nuestra landing page. En la página donde llegan, aterrizan. Y empiezan a buscar todo el producto y toda la información del mismo. Y después de ello, terminan adquiriendo el producto. O, en el mejor de los casos, adquiriéndolo. Si no, por lo menos se pusieron en contacto con nosotros. Y nos permite interactuar con ellos a través de herramientas conversacionales. ¿Cuál será la herramienta que usted utilice? La que usted crea más conveniente. Si usted dice, no, mire, Miguel, yo voy a seguir utilizando Facebook. Porque Facebook me ha funcionado. Perfecto. Si a usted le está funcionando, utilice la herramienta de Facebook. Si usted me dice, no, en el caso yo voy a utilizar una automatización. Y que automáticamente esté contestando. Perfecto. Utilice la automatización. Si usted dice, no, me voy a ir por el lado de WhatsApp Business. Perfecto. Váyase por ese lado. Váyase por cualquiera de las vías. Pero, por favor, establezca una comunicación con ellos. En nuestro país. Se fue desarrollando la tecnología conocida como la web 2.0. ¿Alguien sabe a qué se refería esto de la web 2.0? ¿Es clase de marketing o de informática? Por el mismo curso le doy las dos adicionales. Ajá. Web 2.0. Lo voy a remontar a los años de ayer. Los que son jóvenes no se van a recordar. Los que somos más jóvenes nos recordamos de esto. Se recuerdan que antes existía, y todavía existe, pero digo antes y voy a explicar el porqué. Se recuerda que existía Messenger. ¿Cuántos utilizaron Messenger? Creo que muchos lo utilizamos. Me voy a ir más allá. ¿Cuántos de los que estamos en este momento en el curso utilizamos Skype? Esquipe. Y fue el método de hacer una videollamada, ¿verdad? Para ese tiempo. Ok. Viene una empresa en El Salvador que su nombre empieza con S y termina con N y es de color rojo. Ok. Ya lo dejé pensando. Ya ustedes resolvieron a qué empresa nos estamos refiriendo, ¿verdad? Viene esta empresa y fue de las primeras empresas que empezó a vender en línea. Y fue de las primeras empresas que hizo uso de la web 2.0. La web 2.0 era la comunicación bilateral. Donde yo escribía y alguien me contestaba. Y esto se puso tan bonito que podíamos estar interactuando de esta manera. Escribía, me contestaban. Escribía, me contestaba. Y ahí empieza toda esta empresa a vender productos de lo que ellos tenían. Y se convierte en la primera empresa por departamentos en vender online. Y ahí decía tu propio concepto. ¿Por qué tu propio concepto? Porque le permitía a usted esta interacción. Hoy se ha puesto de moda. O sea, hoy quien no se logra comunicar de manera bilateral. Bien difícil, ¿verdad? Prueba de ello. WhatsApp, la mayoría de empresas de telecomunicación por una recarga X nos lo dan gratis. Y si no, si tenemos un plan, automáticamente WhatsApp va ilimitado. ¿Por qué? Porque es un medio que ahora podemos utilizar perfectamente para tener una interacción con cada uno de nuestros prospectos o de nuestros clientes. Entonces, siguiente elemento que nos dice para establecer las relaciones con los clientes o fomentarlas. Actúa como un asesor y deleítalos. No sé si a usted le pasó. En plena pandemia, cuando digo en plena pandemia, cuando estábamos todavía con el confinamiento y un poquito de todo esto. ¿Cuántos compramos ropa en ese tiempo? O saliendo de la pandemia. Algunos porque adelgazamos. Otros porque crecimos. Sí, pero terminamos comprando ropa. Pregunto, ¿nos permitían medirnos la ropa? No, porque lo menos posible de contacto era lo que se estaba desarrollando en ese momento. Y no nos podíamos medir la ropa. No nos podíamos deleitar para saber si nos quedaba bien, si nos abrochaba el botón o nos quedaba casi a explotar. O ver cómo estaba todo esto. No lo podíamos medir. Entonces, en ese momento no había un deleite. ¿Cuántos de nosotros íbamos al supermercado previo a pandemia en un fin de semana, día sábado, por decir algo, al mediodía? ¿Cuántos fueron un supermercado en sábado al mediodía? Ninguno. Yo creo que algunos fuimos. Los que fuimos. Sábado al mediodía, usted tenía todas las degustaciones habidas y por haber. En cada pasillo había una degustación. Y si era en un supermercado donde usted tiene que ser socio para poder ingresar a él, ahí abundaban más las degustaciones todavía. Prácticamente uno entraba el día sábado y allí podía almorzar sin ningún problema. De tanta degustación que le daba. Después de la pandemia, lo único que nos quedaba es suponer que sabía bien el producto porque no lo podíamos probar. Porque ya no había este mismo nivel de degustación. Ahora, cuando estamos viendo en el Inbound Marketing y en fomentar las relaciones personales, nos dice que debemos actuar como un asesor y deleitarlos. Deleitar con nuestro producto, deleitar con lo que están escuchando de nuestro servicio. Pero si no lo hacemos, esto va a provocar que las empresas no progresen. Va a provocar que las empresas se mantengan en el nivel de ventas que ya tienen. Por lo tanto, yo le invito a que deleitemos un ciclo para desarrollar las relaciones que impulsan el crecimiento de tu empresa, generando más oportunidades de ventas y servicios en el futuro. Esa es la metodología Inbound, que nos permite desarrollar este ciclo de relación. Que nos permite llegar y obviamente nosotros nos saludan con nombre y también nosotros saludamos con nombre. Prueba de ello, para irme un poquito al ámbito tradicional. En el mes de diciembre, las personas que venden tortillas, ¿qué nos regalan? ¿Mantas? Mantas. Psicológicamente nos están diciendo, siga comprándome tortillas, aquí les regalo la manta del otro año. Psicológicamente. Pero qué bueno, ¿verdad? Nos regala una manta. Y esa manta, ¿quién te la regaló? Ah, allá donde la niña Juanita me la regalaron porque le compro la tortilla. Y está bien grande ese mantel que te dieron. Y empieza esta relación. A tal grado que las tortillas las hace más caras, las puede estar haciendo feas. Pero nosotros seguimos comprándole a la niña Juanita porque la niña Juanita vende unas tortillas buenas. Buenas no. Ya es la relación que se estableció. Y esta relación, este vínculo, es lo que permite que usted y yo estemos desarrollando. En el caso del Inbound Marketing, como recomendación, deleite. ¿Cómo le va a poder deleitar? A través de un video, a través de una fotografía, a través de un testimonio, a través de cualquier método audiovisual que usted esté utilizando. Con el objetivo de que llegue a las personas idóneas para que ellas nos puedan comprar los productos o servicios que nosotros estamos vendiendo. Entonces, la metodología Inbound Marketing se divide en tres elementos. Bien, el primer elemento es atraer, segundo elemento interactuar y el tercer elemento deleitar. Pero quiero hacer una pausa en este momento. ¿Hay alguna pregunta que usted tenga hasta acá? ¿De lo que hemos visto? ¿O de lo que usted ya leyó o ya vio en la plataforma? ¿O de lo que usted ya leyó o ya vio en la plataforma? ¿O de lo que usted ya leyó o ya vio en la plataforma? ¿O de lo que usted ya leyó o ya vio en la plataforma? No estoy teniendo problemas de señal. Yo creí que... Digo esto porque obviamente se los dije el día de ayer. Les cuento. Voy a contarles una historia para hacer aquí un comercial. El principio de un pozo con agua es el siguiente. Si usted llega al ojo de agua, la mayoría de personas se quedó ahí con el ojo o el espejo de agua. Y ya nos siguió escarbando. Si usted sigue escarbando un poquito más y más y más, el pozo va a empezar a dar más y más y más agua. En la medida que usted vaya escarbando mucho más, usted llega a la profundidad del manto acuífero. A tal grado que va a llegar a un momento de tener un agua mejor que la potable que usted y yo consumimos. ¿Por qué? Porque fuimos escarbando. El pozo de agua no se seca si usted lo vive escarbando. El pozo de agua se seca porque usted y yo no lo escarbamos. ¿Por qué traigo esto a mención? Le dije el día de ayer, pregúnteme. Yo tengo una agenda programada por INSAFOR, que es lo que debo desarrollar. Pero si usted me hace las preguntas, yo puedo ahondar un poquito más. Pero si usted no me pregunta, yo debo regirme por la programación ante INSAFOR. Así es que ese es el comercial del pozo de agua. Hago la aclaración, estoy diciendo que soy un pozo, pero estoy diciendo que entre los todos acá podemos aprender un poquito más en la medida que vayamos preguntando y vayamos participando. Habiendo contado la historia del pozo, ¿hay alguna pregunta? Ok, continuemos entonces con los tres elementos del INBAO. El primero dijimos que es el elemento de atraer. Después vamos con interactuar y después vamos con deleitar. Pero antes de ello, recuerde, por favor, que no se le olvide este elemento. El cliente transita un recorrido y usted tiene la oportunidad de informarlo e inspirarlo durante todo el proceso. Si usted tiene una página web, el cliente va a hacer todo el recorrido de su página web. Si usted tiene esta página, usted le está permitiendo al cliente que le investigue, que le vaya buscando, que vaya profundizando un poquito más en el producto o servicio que usted vende. Pero también hay otro elemento adicional en este factor, que usted debe inspirarlo. ¿Cómo logramos inspirar a un cliente de manera virtual? Vuelvo al punto. Se decía antes que una imagen vale más que mil palabras. Hoy, un TikTok vale más que mil palabras. Hoy, si usted aparece, dependiendo de las generaciones, eso se vio en marketing digital. Si usted aparece en un TikTok, si alguien está publicitándose a través de esta red social y su nicho de mercado es tal cual de TikTok. Obviamente, usted va a tener un crecimiento exponencial. Pero lo va a tener porque a través de este video, usted está deleitando a sus visitantes. Usted está inspirándoles. Si él ve que hace bien andar un calzado del que usted vende, obviamente va a haber de comprarlo. Pero si él, solamente usted le pone la foto del calzado, dice, qué tan aguaditos serán o qué tan duros serán esos zapatos. Qué tan suave será la tela que estamos comprando de la ropa. ¿Funcionará, no funcionará, etcétera? Y va a empezar a cuestionar un montón de elementos. Por eso, necesitamos que mientras él está transitando todo el recorrido de la compra, lo vamos a ver más adelante, él tenga la oportunidad de ser inspirado. Y usted tenga la oportunidad de irle informando sobre todos los beneficios que tiene. El hecho de que le compre su producto o adquiera el servicio que usted tiene o está anunciando. ¿Cómo se aplica entonces la metodología del Inbound Marketing? De la siguiente manera. El Inbound Marketing es un ciclo y se basa en atraer prospectos, interactuar con ellos y deleitarlos. El método AIDA sigue vigente. El método AIDA es atención, interés, deseo y acción de compra. El método AIDA sigue vigente para casi todos los métodos de publicidad. Era un método que se desarrolló allá por la década de los 80, pero todavía en la década de los 2020 se está desarrollando muy bien. Porque nos permite primero captar la atención. Si usted logró captar la atención de su prospecto, usted ya logró bastante. Porque esta atención del prospecto me va a permitir tener una interacción con ellos. Que usted diga, es perdida de tiempo, no, no lo va a hacer. O quizás sí, dependiendo de qué tanto poder de convencimiento y qué tantos códigos reptilianos estemos utilizando usted y yo para convencerlos. Y por último, me permite deleitarlos a ellos. Basado en todo lo antes mencionado, los prospectos transitan un recorrido. Asegúrese, por favor, de estar alineado con este recorrido mientras implementa la metodología. Primero, hoy vamos a lanzar la empresa. Hoy, este día, estamos lanzando el emprendimiento Los Tres Pollitos. ¿Qué necesitamos? Que nos reconozcan. Ese es el primer elemento, que nos reconozcan. Que digan, ah, este, ya reconozco a la empresa Los Tres Pollitos. Si nos reconocen, ya logramos bastante. Si logramos un tráfico en nuestra landing page, si logramos un tráfico en nuestras redes sociales, hemos logrado bastante. ¿Por qué? Eso es lo primero, ser reconocidos. Si yo en este momento le pongo una marca, como decimos en El Salvador, de una cuma, ¿a qué nos estamos refiriendo o a qué marca nos referimos? ¿Qué es lo que nos referimos? Nike Gracias. Y obviamente no es una cuma, sino que es una de las alas de una diosa, de la diosa Nike. Y esta diosa es la que inspiró ese logo que hoy tiene esta empresa y que en automático, con ese logo, se vende por sí solo. No necesita más palabras, no necesitamos nada más. Entonces, el logo se está vendiendo. Él solo se está vendiendo. Y como él se vende solo, nos permite, obviamente, adquirir el producto o ser... Y cuando digo el servicio, me refiero, si usted ya lo reconoce, usted va a vender su producto, usted va a vender su servicio. Ejemplo de esto, si alguno de ustedes tuviera una sala de belleza. ¿Qué le hace diferente a usted en la sala de belleza? ¿Qué le hace único? Ah, es que nosotros hacemos tinte de cabello. Ok, todos lo hacen. ¿Qué le hace único? Ah, es que nosotros hacemos el tinte de cabello en seco. Todos lo hacen. Ah, es que nosotros hacemos tinte corte y planchado. Todos lo hacen. ¿Qué le hace único? ¿Qué le va a hacer diferente? ¿Qué es lo que va a provocar que la gente sea atraída a su sala de belleza? Ah, en nuestra sala de belleza, por ejemplo, tenemos aromatizado siempre. Y en el momento que cualquier cliente o prospecto ingrese a la sala, va a sentir un aroma fresco. Va a estar completamente aseado, desinfectado, aquel lugar, etc. Y eso nos hace diferentes y eso ha provocado que nosotros estemos ya siendo reconocidos y nos lleva al segundo elemento, que es la consideración. Si ya logré destacarme en algo, me van a empezar a considerar. Ya van a empezar a decir, vale la pena visitar ese lugar. Bueno, estoy vendiendo postres y los postres que estoy vendiendo tienen chispas de chocolate. Por esas chispas de chocolate vale la pena visitarlo. Pongo un ejemplo a tal cual de mercado en este momento. Hay un restaurante. Bueno, solo hay dos restaurantes de esos acá en el país. Y uno de estos restaurantes normalmente le visito y le visito por lo siguiente. Porque tienen una promoción de dos de la tarde a seis de la tarde de que el postre sale gratis prácticamente y tienen café y el repil de café. Y los postres van desde dos cincuenta hasta como los cinco dólares, pero incluyendo el café para dos personas. Si usted me dice, Miguel, ¿y eso qué tiene que ver? Lo vi en una publicidad, me llamó la atención, visité el lugar y hoy soy cliente frecuente de este lugar porque por cinco dólares me puedo tomar todas las tazas de café que quiera y adicional el postre. Por cinco dólares. Que logró hacer esta empresa que yo les considerara y después que tomara la decisión de poder adquirir ese producto que ellos están ofreciendo a tal grado que logro adquirir ese producto que ellos están ofreciendo. Como lo acabo de decir hace un momento. Que me he hecho cliente frecuente de ellos, pero ¿por qué? Porque están promocionándose muy bien. Primero, les reconocí. Segundo, les consideré. Y tercero, estoy tomando la decisión de ser un cliente frecuente. Este cliente frecuente, usted lo va a lograr si logra, valga la redundancia de las palabras, alinearse con el recorrido del cliente. Si usted lo logra, usted obtendrá más beneficios. Pero si usted simplemente se queda y dice, bueno, si quieren que vengan, yo ya lo promocioné. No, debemos estar midiendo constantemente cómo está nuestro Inbound Marketing, cómo está nuestra campaña. Y sobre ella estar haciendo estrategias y estar realizando los trabajos necesarios. Segunda pausa. Preguntas, comentarios. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok, gracias. Bien. ¿Continuemos entonces? Ya que estamos bien en todo esto. Por lo tanto, antes de iniciar cualquier relación, debes entender con quién estás intentando conectarte. Debemos entender muy bien esto. Porque posiblemente nos estamos conectando con alguien que conoce muy bien el producto, el servicio que yo estoy ofreciendo. Y yo lo estoy manejando a un nivel básico. Cuando yo debería estarlo manejando a un nivel alto. Así es que, por favor, primero, conozca. Conozca a su prospecto, conozca a su potencial cliente, para que sobre el conocimiento que usted tiene de él o de ella, usted pueda llegar y pueda ofertar lo que ellos necesitan en un momento determinado. Antes de contactarnos con él, debemos estar pendiente de aún de las expresiones, si escribe con mayúsculas, si escribe con minúsculas, si escribe con errores de ortografía o no. Eso nos permite ir identificando a nuestro prospecto para ver cómo le atendemos. Impulsa el reconocimiento de tu empresa en los canales favoritos de tus prospectos. ¿Cuántos de ustedes han utilizado Snapchat? ¿Nadie? No, yo no. Gracias. Me hubiera asustado que me dijeran que sí lo han utilizado. ¿Por qué? Por una razón. Porque Snapchat es para una edad abajo de los 15 años en promedio. Lo utilizan más que todo niños, el Snapchat. Excepto que usted esté vendiendo un producto infantil, ahí sí aplicaría que utilice el Snapchat. Entonces, el Snapchat es para una generación, tal cual, de 15 años en promedio, hacia abajo. Si usted me dice, Miguel, ¿válido que lo utilicemos? Claro. ¿Por qué? Porque dijimos que nos vamos a enfocar en el canal preferido de nuestro prospecto. Siguiente canal. ¿Cuántos de ustedes utilizan Hi-Fi? ¿En su tiempo lo utilicé? Gracias, Clendi. El Hi-Fi es para los jovencitos, ¿verdad? Los jovencitos, así como su servidor. ¿Por dos? Utilizamos Hi-Fi. Que lo emocionante del Hi-Fi eran todas las modificaciones que le podíamos hacer y todo. Entonces, cuando llegó el Facebook, para nosotros fue así como, ah, ¿y esto cómo se come? Porque queríamos cambiarle el diseño, porque veníamos de utilizar Hi-Fi, donde modificábamos todo y encontramos Facebook, que ya era una plantilla y todo estaba prediseñado. Y no podíamos hacer ningún cambio. Fue una frustración para los que veníamos de Hi-Fi. Pero el Facebook también es para una generación específica. Otro. ¿Cuántos de ustedes utilizan LinkedIn? ¿Y eso cómo se come? Ok. LinkedIn es una red, se supone, y cuando digo se supone voy a expresar el porqué. Se supone que fue creada para profesionales. Y le digo, se supone que fue creada para profesionales. Pero yo siempre he dicho, aún si yo no soy profesional, yo debo estar en LinkedIn. ¿Por qué debo estar allí, en esta plataforma? Gracias, red social profesional. Sí. ¿Por qué debo estar allí? Porque va a depender del producto y el servicio que yo estoy ofertando. Y si se supone que es para profesionales, significa que hay un poder adquisitivo. Y sobre este poder adquisitivo, yo debo estar allí. Si mi producto, mi servicio, va en una línea de poder adquisitivo. Si no es un producto masificable, sino que es un producto un tanto exclusivo, yo debería estar allí en LinkedIn. Estoy promocionando todos los productos o los servicios que estoy ofreciendo. Siguiente red social. ¿Cuántos utilizamos Twitter? ¿Para las noticias? Ok, perfecto, yo sé. Que usted Twitter lo utiliza para noticias. Pero entonces, ¿quiénes están leyendo noticias? Todos. Todos estamos pendientes. Entonces, ¿deberíamos de utilizar Twitter para hacer inbound marketing? Sí. Y principalmente, las personas que leen en Twitter son las personas que estaban habituadas a leer en periódico. El periódico físico, hoy se pasaron a Twitter y hoy ven todas las noticias a través de este método. Eso significa que estamos hablando de un promedio de edad arriba de los 30 años. Si mi producto o mi servicio va para esta generación, yo debería estar utilizando Twitter para llegar a donde ellos. Volvemos al punto. Impulse el reconocimiento de tu empresa en los canales favoritos de tus prospectos. ¿Cuál es el canal favorito de ellos? Impulsémoslo a través de este elemento. Ejemplo, yo trabajo en una empresa de agroservicio. ¿Cuál es el canal favorito para la gente de agroservicio de campo? ¿Cuál es? Ayúdenme el que se les ocurra. ¿Será YouTube? Sí y no. A las cuatro de la mañana, ¿qué se escucha en el campo? La radio. Aparte del canto del gallo. Mándenla a Guadalupe. La radio, gracias. Si yo tengo un agroservicio, mi pauta va a ser en radio. Con toda la tecnología del Inbound Marketing. Miguel, ¿cómo así? Voy a hacer una cuña radial. Pero en esta cuña radial yo voy a estar metiendo elementos del marketing digital. Por ejemplo, búscanos en Facebook. Búscanos en YouTube. Búscanos en Twitter. Búscanos en... Posiblemente la gente del campo no sabe ni qué es Facebook. Estoy refiriendo a la gente mayor con el respeto y el aprecio que le tengo. Hago la aclaración previa, ¿verdad? No saben qué es Facebook. Pero los nietecitos sí saben qué es Facebook. Y los nietecitos le van a decir, no abuelito, mira, esto se hace así. Y le van a empezar a explicar. ¿Quién le va a ir introduciendo? Los nietos, los familiares más pequeños. Por eso Steve Jobs dijo que si un niño de cuatro años podía utilizar su dispositivo, ese dispositivo era un aparato de éxito. Pero si un niño de cuatro años no lo podía utilizar, su dispositivo había fracasado. Por eso él lo hizo simple a un solo botón. Y ahora otra empresa mejoró esto que hoy no lleva botones. En cuanto a los dispositivos tecnológicos, entiéndase a los Smartcom. Ya saben qué empresa es, ¿verdad? Yo ya no llevo los tres botones abajo. Ok. Espero que sí. Empieza con M y termina con O. Ahí se lo dejo de tarea que lo decifre qué empresa es. Esta empresa ya no lleva botones abajo, sino que todo es desplazamiento al estilo la empresa de Steve Jobs, con la única diferencia que no lleva ni el botón del centro, sino que todo es desplazamiento en pantalla. ¿Qué permite esto? Permite que usted y yo nos estemos promocionando en los canales adecuados para nuestros clientes y así obtengamos el éxito necesario. Por lo tanto, cada visitante tiene un nivel de comprensión distinto sobre cómo alcanzar sus objetivos. Cada visitante piensa diferente. Si usted quiere seguir haciendo una campaña para todas las generaciones y que le va a funcionar, no lo creo. No lo creo. Excepto que usted incluya todos los elementos para todas las generaciones. Y entre todos los elementos para todas las generaciones ya se nos complicó. Pregunto, cuando nos envían un audio por WhatsApp, no es un audio, sino que es un testamento completo de tres, cuatro minutos. ¿En qué velocidad lo escuchamos? 1.25 o 1.50. Gracias, Ana Guadalupe. ¿Los demás? ¿En qué velocidad escuchamos un audio? En WhatsApp. Les admiro si lo escuchan en 1.0. Les admiro. Personalmente, si veo que ya dura un minuto el audio, por dos. Que me toca regresarlo otra vez porque ya no entendí lo que dijeron, pero igual, por dos. Y es ahí donde se cumple el principio que decían las abuelitas. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me toca escucharlo dos, tres veces si es posible, pero lo escucho por dos. ¿Por qué? Porque queremos todo ya instantáneo. En cambio, las personas mayores lo escuchan por uno y todavía le dicen y no se puede escuchar más despacio. Pero es así. No podemos entonces hacer una campaña para todas las generaciones. Por esto, la importancia de la segmentación por edades. Y esta segmentación por edades me permite tener un éxito o un fracaso. Y por eso volvemos. Cada visitante tiene un nivel de comprensión distinto sobre cómo alcanzar sus objetivos. Según la pirámide de Maslow, la alimentación es la primera necesidad, según Maslow. Pero si yo estoy en un estado depresivo, la alimentación es lo que menos me importa en este momento. Lo que me importa es el reconocimiento y la aceptación. Estamos hablando ya del tercer, cuarto nivel en la pirámide de Maslow. Y ahí es donde yo invierto prioridades. ¿Y las estoy invirtiendo por qué? Por mi estado anímico. ¿Las estoy invirtiendo por qué? Porque la comida yo ya lo logré satisfacer. Y digo, ya soy completo. Ya lo que necesito hoy es el reconocimiento. Y el reconocimiento lo voy a obtener por el viaje que acabo de hacer a Europa. Porque me fui en un crucero y en este crucero logré el reconocimiento que de otra manera no tendría. Entonces, satisfecha las necesidades básicas, voy avanzando a satisfacer las otras necesidades. Que para unos dirá, pero ir a un viaje y gastar 7 mil dólares. No, está loco. Mejor me compro un vehículo y ando en vehículo acá en El Salvador con 7 mil dólares. ¿Según quién? ¿Según la prioridad de quién? ¿Según el segmento de mercado cuál? ¿Según el buyen persona que hicimos de quién? No sé si me doy a entender. Todo va a ir girando diferente. ¿Por qué? Porque mis objetivos no son los objetivos ni de mi propia familia, quizá. Quizá los objetivos de mi propia familia sea ABC y el mío sea Y a la Z, ¿verdad? XYZ. Entonces, es allí donde debemos ir buscando satisfacer las necesidades que el cliente tenga a través de esta comprensión que cada uno actúa de diferente manera. Entonces, para todos estos elementos, sí o sí necesitamos regresar a la raíz de todo lo que es el marketing digital. ¿Y cuál es la raíz? El buyen persona o el bayern persona, como se pronuncia también. Nos ayuda a desarrollar una cualidad clave de la metodología INVAU, que es la empatía. Empatía se ha dicho por mucho tiempo que es ponerse en los zapatos de otro. La realidad es que la empatía va mucho más allá. Y me fascina cómo se define la empatía según la inteligencia emocional de Daniel Coleman. Dice que la empatía se define cómo poder entender y dar respuesta a la otra persona desde la perspectiva de ella y no desde la nuestra. No sé si usted se rasca la cabeza con lo que acabo de decir. Si apenas y me entiendo yo, ¿cómo voy a entender al otro? Y lo más triste, ¿cómo le voy a dar respuesta desde su perspectiva? Ejemplo, ¿este día ha hecho calor o ha hecho frío? Calor, dicen algunos. Y si yo le digo que este día ha hecho frío, ¿qué me dice? De la zona en que se encuentra. Dependiendo de la zona, ¿sí? Este día yo he estado con chumpa todo el día. Para mí este día ha hecho bastante frío. ¿Cuál es la diferencia? Primero, perspectiva. Segundo, la zona. Si yo no padezco de calor, yo el día lo sentí un clima normal. Pero si yo padezco de calor, el clima se siente diferente. Voy a aprovechar que está Roxana, ¿dónde está? Creo que, sí, Roxana, aquí está. Roxana, cuando ustedes están a 20 grados en un lugar, ¿usted siente frío, Roxana? Sí, siento frío, soy bien friñenta. ¿Por qué Roxana siente frío? Porque obviamente San Miguel es caliente. Sí, aquí mantenemos a unos 35, 37, 28 grados diarios. Centígrados. Gracias, Roxana. Ya esa temperatura ya de, digamos, de 20 para abajo ya es frío para nosotros. Sí. Y me voy a ir a otra contraparte. Estuve un tiempo en Chalatenango, allá cerquita del Pital, y en Chalatenango yo veía a los niños con camiseta y con el centro y los niños caminando tranquilos. Ni andaban ni rojitos ni nada. Y estábamos a 10 grados de temperatura. ¿Se imagina cómo andaba yo, ¿no? con gorro, con bufanda, con chumpa, con guantes. Andaba como que era no sé ni de dónde, pero igual, andaba así, súper abrigado. Y los niños con centro. Estoy poniendo este ejemplo, vuelvo al término, perspectiva. Si yo le decía al niño está haciendo frío, él me decía, no, es un clima normal. Pero para mí estaba haciendo demasiado frío. ¿Cómo le da una respuesta a usted a alguien desde la perspectiva de él? Simple, haciéndole las preguntas que él quiere que usted le haga. Y nunca, pero este sí, él nunca siempre se llega, dicen, verdad, o él jamás. Pero en este caso, espero que nunca llegue ese nunca. Nunca dé una respuesta desde usted. A mí me funcionó la pastillita ABC, a usted también le va a funcionar. No. En Inbound Marketing no damos recetas. En Inbound Marketing creamos la receta para cada paciente. Si lo quiere ver, en el ámbito de farmacia, creamos la receta y el medicamento para cada paciente. ¿Por qué? Porque posiblemente sea la acetaminofén. Pero si yo soy alérgico a ese componente, a mí me pueden matar con una acetaminofén. Aunque la acetaminofén sirva para todo. lo mismo es en Inbound Marketing. No podemos generalizar, sino que vamos siendo puntual en el producto o en el servicio que estamos ofreciendo. Preguntas, comentarios que tengamos hasta acá. por el momento todo clara. Gracias, Ana Guadalupe. Bien. Les cuento, vamos a cambiar un poquito la metodología porque quiero que ustedes hable. Y en este momento siento como que estoy tratando de pelar un ajo y tratando de quitarle una capita al ajo. No dije una cebolla. La cebolla sale con capas más rápido. En cambio el ajo hay que utilizar una pinza para sacar la información. Entonces voy a cambiar metodología para que podamos participar todos, que podamos preguntar todos y tratar de evitar el monólogo que estoy haciendo en las noches. Mi objetivo es que usted y yo aprendamos. Y mi objetivo es que usted y yo nos sintamos la hora que nos conectamos, sino que sea una hora de aprendizaje y que podamos disfrutar. Así es que vamos a ver qué cambiamos por ahí de metodología para que todos podamos participar y todos podamos hablar. Entonces ya no me voy a conectar Miguel y me voy a retirar del curso. No, no lo haga, por favor. Aprendamos juntos, aprendamos. Afrontemos los retos y cierro con esto esta noche. Se lo está diciendo alguien que jamás pensó ganarse la vida hablando. Se lo está diciendo alguien que jamás pasó a exponer mientras estuvo en todo su nivel de básica y media y en la universidad hasta que estábamos en el tercer año. Entonces lo está diciendo alguien que para hablar le costó y hoy se gana la vida hablando. Entonces vamos a ver qué metodología utilizamos para hablar. Nos vemos el día de mañana mañana tenemos clase respondiendo la del día martes yo sé que fue por mi culpa la disculpa nuevamente del caso porque obviamente fue por mi culpa que no pudimos estar pero hasta hoy lo menciono fue la muerte de un familiar y usted sabe que en ese momento todo lo demás pasa a un segundo plan y no es que no sean importantes ustedes lo son para mí pero en ese momento creo que mi familia me necesitaba más de lo que usted me necesita así es que por eso no pude estar con ustedes el día martes y les pido las disculpas nuevamente y les pido de favor que nos conectemos el día de mañana en la clase y mañana podamos aprender juntos muchas gracias por su tiempo feliz noche muchas gracias buenas noches muchas gracias buenas noches buenas noches